Música Buenas tardes, noches compañeros Buenas tardes, noches compañeros Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Roque? ¿Qué tal Roque? Buenas tardes Gracias. Arriba, por favor, que sean amables. Arriba. Mire para aquí, por favor. Muchas gracias. Me sigue máscando el chico. Me sigue mejorando. Esta es la buena escucha. Pero un público amable y... Pero bueno, la película... Un momento, por favor. Por favor, ahí un momento. Un momento. Gracias. Un momento, por favor. Hola, hola. Para Jean-Pierre León. ¡Gracias! We hope you enjoy the stage in Ireland. Thank you. Gracias. Lady, a Arimagona de Honor para Will and the Four. Muchas gracias.